Oye, no más matemáticas por hoy. ¿Existe un dios? No sé. Solo dime. Lo haría si supiera, pero no lo sé. Y tampoco los demás lo saben. ¿Roberta sabe? No. Roberta tiene fe. Y es algo muy bueno. Pero la fe es algo que crees y sientes. ¿No que sabes? ¿Qué hay de Jesús? Amo a ese tipo. Haz lo que dice. ¿Pero él es Dios? Ni idea. Tengo una opinión. Pero es mi opinión. Y podría estar mal. ¿Por qué arruinar la tuya? Usa tu cabeza. Pero tampoco tengas miedo de creer en algo. Ah. Un tipo en la televisión dijo que Dios no existía. La única diferencia entre los ateos de televisión y Roberta es que Roberta te ama y quiere ayudarte. Te voy a decir algo. De una u otra forma los dos volveremos a estar juntos. Eso quería saber ¿no? Sí. Ok. No.